Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de cómic. Y voy a tratar de centrar esto un poquito más. Vamos a hablar de cómic y vamos a hablar de San Amanat. Mi buena amiga San Amanat, creadora de Miss Marvel, currera infinita dentro de Marvel Comics. En mi caso, me pasa algo gracioso con San Amanat. Me parece una persona fascinante cómo llegó ese puesto de vicepresidenta en un periodo en donde la política estaba allá arriba, los cupos. O sea, si querés buscar un ejemplo de que la política identitaria busca cupos, San Amanat es la prueba. No tiene talento desde el punto de vista de promoción, es lamentable. Todo lo que ha creado es basura que ha sido, digamos, impulsada por su amigo Obama, Barack Obama, porque San Amanat es amiga de Obama. Y Obama, de hecho, hizo que, digamos, mediante las influencias que tenía, colocara como lectura obligatoria en secundaria a Miss Marvel, porque no vendía, básicamente, y había que justificar. Entonces, ahora que prácticamente se ve que sus contactos no están, aparentemente habría sido despedida, ¿no? Un rumor relativamente reciente afirma que la vicepresidenta de contenido y desarrollo de personajes de Marvel Comics, o sea, desarrolló el personaje menos vendido, creo que llegó a 13.000 Miss Marvel en un momento, una cosa atroz cuando todavía, digamos, teníamos los números claros, y la pusieron de vicepresidente de contenido y desarrollo de personajes, para que tengas una idea. San Amanat ha sido despedida de la compañía. A patadas tenés que despedir a San Amanat. El rumor surgió por primera vez en diciembre de 2021, cuando AS acudió a Twitter para preguntar, oye, Marvel, ¿podrías confirmar o negar el rumor de que San Amanat fue suspendida recientemente del trabajo debido a mala conducta? Por cargos, ¿no? De mala conducta, que es muy probable, porque San Amanat estaba en su bola, mandaba a todos a cagar, postureo, bueno, todo lo nefasto de la política lo hizo San Amanat. Recientemente siguió con esta idea en un tuit reciente durante el fin de semana preguntando a Marvel, ¿hay algo de cierto en el rumor de que San Amanat se ha ido o está en proceso de dejar o ser despedida de la empresa? Ojalá, ojalá, que empiece en una purga, una purga de esta gentusa que ha podrido a todo el cómic. El exartista de ese cómic y creador de Cyberfrog, Ethan VanSkyver, agregó credibilidad al rumor. Primero tuiteó, AS tiene un rumor de que San Amanat ha sido despedida de Marvel por inadecuación sexual con dos empleados varones. Ay, Dios, 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 atacó el patriarcado de manera sexual, pero eso pensé que era objetivización de la mujer, que era una de las cosas en las que estaba en contra a Amanat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este mundo? Agregó Rich Johnston, supongo que esto es una tontería, pero si fuera cierto y algún youtuber británico calvo lo entendiera antes de que Bleeding Cool lo agarró. En un tuit separado, VanSkyver afirmó que estaba llegando más confirmación con respecto al rumor. Escribió, hola Bleeding Cool y Rich Johnston. Está llegando más confirmación sobre que San Amanat supuestamente perdió su trabajo en Marvel por acosar a los empleados de Disney. ¿Investigarás? A ver, a mí me da gracia porque San Amanat era una de las que hablaba de que qué horrible ser mujer, que habían depredadores que te iban a atacar y ella es una depredadora. Es maravilloso. Si esto se confirma, Dios, ¿no? En respuesta a un usuario que cuestionó a Ash como fuente en su primer tuit, VanSkyver afirmó que tenía una segunda fuente. Escribió, si tengo una segunda fuente, mejor. No le creía a Ash. Podría ser solo un rumor, pero también indicaría que está tomando el rumor con cautel escribiendo en Twitter, aunque agregó más información al rumor. VanSkyver tuiteó, escuché que Marvel está tratando de lanzarla en paracaídas en silencio y sinvergüenza. Es que si esto se... A ver, si esto es cierto, San Amanat debería salir en silencio porque, o sea, lo que la están acusando, al menos acá, según este rumor, es de agresión sexual. O sea, sería una depredadora, ¿no? Y no el depredador de George Senegar. Más recientemente, VanSkyver tuiteó que supuestamente San Amanat está siendo despedida de Marvel. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Esta gentuza. Realmente es una gentuza. Estoy hablando de San Amanat. Es gentuza. Toda esta gente que está metida en el cómic es gentuza. O sea, con todas las palabras y las letras y los epítetos. Son gentuza. O sea, dicen lo que son. O sea, acusan a todo el mundo de lo que ellos son. Como señaló, Clownfish TV Amanat no ha actualizado su cuenta de Twitter desde diciembre de 2021 cuando AS cuestionó originalmente si Amanat había sido suspendido o no de Marvel Comics. Es que no se la ha escuchado. El último tuit de Amanat fue una actualización de la serie de televisión Miss Marvel de Marvel Studios. Ella escribió el 12 de noviembre de 2021 He estado trabajando duro con un equipo increíble para dar vida a este programa. La presión y la responsabilidad que todos sentimos es intensa. El amor que nos tenemos es inmenso si me imagino. Sobre todo si es cierto que el amor que demostraste a esas dos personas. Rezando para que podamos hacer que todos se sientan orgullosos. Yo estaba pensando ahora qué asco trabajar en Disney, ¿no? Te vienes sana manata a acosarte. Ay, no. Y vos ganando dos pesos. Y ya está ganando un dineral. Ella retuiteó el anuncio de la autora de Marvel Comics Samira Ahmed de que salió su edición número uno de Miss Marvel Beyond the Limit. El tuit de Ahmed se publicó el 22 de diciembre de 2021 por lo que el retuit de Amanat se produjo ese día o algún tiempo después. Neon especula que Amanat podría ser removida la compañía de la compañía de manera similar al ex editor en jefe Axel Alonso. Explicó escuché de persona de Disney Publishing que Alex Alonso recibió un ultimátum cuando se fue no hicieron gran cosa al respecto simplemente lo empujaron por la puerta y luego tuvo que firmar papeles de que no iba a hablar. Neon elaboró estado en situaciones como estas en empresas en las que he trabajado donde han comprado ejecutivos y como si recibes tu salario por el resto del año obtienes dos años de indemnización o lo que sea pero tienes que cerrar la boca. Acá tenemos a nuestra amiga Sana con su amigo Obama Obama mirando diciendo que mierda es esto es Miss Marvel Obama Miss Marvel esto es lo que hizo tu amiga Dios el youtuber Thinking Crítica afirma que la supuesta mala conducta de la que se acusa a Manat ha estado ocurriendo durante más de un año y medio le dimos un año y medio oportunidades dijo de hecho escuché sobre estas acusaciones que se han presentado contra Sana Manat hace bastante tiempo creo que esto ha estado sucediendo durante un año y medio que ya ha estado en un poco de agua caliente no solo con Marvel Comics sino también con Disney hubo quejas de recursos humanos con respecto a la naturaleza y las acusaciones contra Manat explicó parece que desde mi perspectiva como alguien que fue líder en el ejército también ha trabajado con otras personas en posiciones de liderazgo lo llamaría una relación laboral poco profesional o un comportamiento poco profesional en el espacio de trabajo algo por el estilo luego afirma de que de hecho ha sido despedida y dice parece que esto finalmente se redujo tal vez la semana pasada tal vez fue un poco antes pero es muy reciente que esto finalmente salió a la luz y el juicio si quieres llamarlo así sobre el estado laboral futuro de San Amanat en Marvel Comics en realidad se vino abajo agregó no obtendrás una confirmación de Marvel o Disney realmente no hacen eso muchos lazos cuando dejan ir a la gente en realidad nunca escuchas nada de eso o sea yo pienso de que esto debe haber sido algo ultra serio para haberla echado debe haber sido algo pero extremadamente serio no una pavada esto debe haber sido algo gigantesco ¿no? Amanat en Twitter afirma que está trabajando en Marvel todavía su perfil de LinkedIn también muestra que todavía trabaja para Marvel y bueno a ver si esto es cierto y la terminan echando si no la echaron ya ¿no? esto es gracioso es graciosísimo si no es probable que digan de que sigue trabajando pero que esté separada del cargo y que en dos años la saque para que digamos se vaya sin pena ni gloria pero bueno no se pierde nada realmente que se vaya a San Amanat y me gustaría saber a usted qué opina de todo esto así que bueno saludos a todos y nos vemos en la próxima adiós